Miembros del Ente Rector en materia de discapacidad de Argentina visitaron este miércoles las instalaciones de Morfo en Daniel Flores de Pérez Celedón. Los funcionarios pudieron compartir con los miembros del Centro de Vida Independiente. Buscar acercamientos, apoyos y la posibilidad de replicar un movimiento similar en Sudamérica fueron parte de los objetivos de este importante encuentro. El objetivo de esta visita fundamentalmente era conocer la experiencia de Vida Independiente y las acciones que se venían llevando en Costa Rica a través de la YICA y justamente ver cómo podemos coordinarnos para ver qué cosas podemos compartir y dentro de la lectura que venimos haciendo de las diferentes reuniones es generar algún proyecto de actividad común. Nosotros estamos muy contentos, estuvimos trabajando mucho en la Argentina y viendo qué posibilidades había para poder conocer más la vida independiente, que quiere decir la autonomía de las personas con discapacidad en otros países. Y bueno, nos encontramos con que en Costa Rica realmente los avances con respecto a la vida independiente son muy importantes. Por eso, bueno, hoy estamos acá con esta posibilidad para poder aprender y no solamente aprender de ellos sino también intercambiar, porque nosotros en Argentina también tenemos proyectos de vida independiente y centros de vida independiente. Entre los visitantes estuvo uno de los asesores de la Vicepresidencia de Argentina, quien destacó lo valioso de este tipo de reuniones, el compartir experiencias y apoyarse mutuamente en pro de sacar grandes beneficios. Yo vengo en representación de la Vicepresidencia de Argentina, respaldando a la Agencia Nacional de Discapacidad, que a través de su estrategia de rehabilitación basada en la comunidad, está desarrollando la formación de los asistentes personales y de la creación del movimiento de vida independiente en Argentina. En este sentido, vinimos a conocer la experiencia de YICA y de la Agencia de Cooperación Japonesa aquí en territorio costarricense, tierra latinoamericana, donde entendemos que hay muchas similitudes en nuestras características, nuestra topografía y una cantidad de razones que justificarían replicar un proyecto de estas características en nuestro país. Los representantes de Morfo quedaron muy satisfechos con la visita, que fue la primera de funcionarios de una organización internacional, en este caso de Argentina. La continuación, más bien, de todo el trabajo que Morfo ha venido haciendo, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, ¿verdad? Sí es la primera vez que tenemos funcionarios de otro país, en este caso de Argentina, entonces por eso marca un inicio, ¿verdad? Al menos con lo que son este tipo de intercambios de experiencias, porque ya lo hemos tenido anteriormente, pero con personas con discapacidad que vienen a realizar diferentes pasantías, ¿verdad? Hemos recibido a personas de Bolivia, Perú, Colombia, entre otros países, pero esta es la primera vez que recibimos funcionarios, la contraparte, ¿verdad? Morfo sigue demostrando que su trabajo trasciende fronteras.